¡Hola, hola, hola! ¡Qué gusto verlos! ¡420.000 soles regalados a la fecha! Y respectivamente, lavados. Así es. Un aplauso para la banda, Marcial, Vincenzo, el chino Henry. ¡Arriba! La gente del YouTube, somos más de un millón por programa. Este programa se fue para arriba. El segundo programa más visto, hermano. Todos. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ella! ¡Un talento de peso! ¡La gente la ama! ¡Chiquera, chiquera! ¡La eliminaron del gran chef! ¡Y es Mónica Torres! Mónica, 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 mónica. ¡Mónica, mónica, 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 mónica! ¡Mónica Torres en la casa de Chopper to Money! ¡Maravillosa! ¡Mira eso! ¡Mató a todo mi amor! ¡Ha venido combinado con la alfombra! ¡Qué lindo, carajo! ¡Vuelve! Ella ya, hermano, ha tenido unas semanas difíciles porque ha estado accidentada. Así es. Pero vuelve más potente que una gran cantante, una gran improvisadora, la señorita. ¡Natalia Salas! Natalia Salas, Natalia Salas, Natalia Salas, Natalia Salas. ¡Qué rico, qué 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 rico. ¡Mi amor, qué gusto de nuevo se ha sacado un aplauso para ella! ¡Natalia Salas volvió! ¡Un aplauso más fuerte para Natalia, por favor! ¡Un aplauso más fuerte para Natalia, por favor! ¡Que regrese, que regrese, que regrese, que regrese! ¡Un aplauso para Antonio! Hermano, nos traicionó un tiempo, se fue a la televisión, pero lo dejamos ir. Pero hoy jamás dejará los escenarios y jamás dejará de estar con nosotros. El popular gomita es el señor Mateo Garrido. ¡Qué feo, Mateo, qué 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 feo No, hermano, tú estás precioso, hermano Anda nomás, Chelo, anda nomás Mira, tuya era feo, más feo no Un aplauso para Mateo Garrido Leca, por favor Ahora viene De la clase más alta de este país La más pituca del Perú Ella es Anaí de Cárdenas Qué pituca es Anaí Anaí Qué pituca es Anaí Anaí Qué pituca es Anaí Anaí Qué pituca es Anaí Amor Si quieres lo presento yo, hermano Hazlo tú, hermano, porque Una vez yo estaba haciendo show en Fawcett Y él me tocó la luna del bar, hermano Y le dijimos, no, 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 queremos que limpe la luna Así es Y le di la oportunidad de subirse a un escenario Y desde ahí nunca más se bajó Me hago responsable de lo que hice aquel día Serás condenado A él lo tenemos en esta empresa Solo para evadir impuestos Él es discapacitado Y es el cojo ¡Josemar Gumbeo! Es que es bien cojo Camina, camina Es que es bien cojo Camina, camina Es que es bien cojo Pasito tuntú Pasito tuntú Pasito tuntú Pasito tuntú Hermano, lo conozco desde que trabajé con él en esa película Que no quiero nombrar Pero es un gran improvisador La revelación de este programa es el gran ¡André Sala! El Chato Sala sale en todas las películas El Chato Sala En todas las películas El Chato Sala El Chato Sala En todas las películas El Chato Sala Encantado de contarles que ha regresado Volvió alguien que no pudo estar en esta fecha pero la gente lo ama ¡Prendan todo su hierba que llegó Pablo Saldarriaga! ¡Pablo Saldarriaga! La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Pablo Saldarriaga! Falta uno que será sentado ahí toda la noche, hermano Hoy día una fecha especial con nueve Nueve talentos nos acompañan Tenemos un invitado que jugará todos los juegos ¡Es casi dueño de América Televisión! ¡Es el dueño! Viene a huevearnos que es un empleado Pero tiene más de la mitad de ese canal ¡Claro que sí! ¡El canal le pertenece! ¡El terreno de Pachacamac era suyo! ¡Así es! ¡No lo queríamos pero está en todas! ¡Él es Choca! ¡Un fuerte aplauso para Choca! ¡Choca! ¡Un aplauso para Choca! ¡Vuelve con nosotros! ¡Choquito! ¡Vaya para allá! ¡Váyase! ¡Qué bestia Choca! Ok, él es parte del Élenco pero como siempre tenemos un invitado o invitada No le hemos preguntado su género todavía Es una invitada muy amable Sí Muy como que es como... Tiene un aura de verdad lindo, prístino, hermoso Aceptó la invitación luego de cinco años Cinco años hemos estado tratando de invitarle Me respondió y dijo, acepto, voy Exactamente El mensaje lo mandé en el 2019 Pero ya está aquí Así es Que es lo importante Correcto Es una... Canta precioso Sí Ha producido una serie Correcto Muy bonita La gente la ama La adora Llena en el cono norte que da miedo ¡Oh! Pero anda, ponle un concierto en San Isidro, no va ni su madre Vamos a presentar y le recibo con un fuerte aplauso a... ¡Marie Carmen Marín! ¡Familia hermosa, buenas noches! ¡Marie Carmen Marín con nosotros! ¡Marie Carmen Marín en la casa! Saluda a tu público, Marie Carmen ¡Saluda a tu público hermoso! Que te quiere y te adora ¡Qué lindo estar aquí! Estoy muy feliz de estar aquí Gracias por el cariño Temo Temo Pero espero contar con su apoyo No, tranquila, no temas Acá estás súper bien protegida Después de cinco años que te hemos invitado Y recientes dignas a venir Agradecemos Muchas gracias Pero estoy aquí con amor Y con muchas ganas de poder ser parte de esto tan bonito Así es ¡Qué lindo! Paso No, no Estás en una nueva faceta, Marie Carmen Ahora produciendo series Incluso le hice trabajo a Mateo Gracias por darle trabajo Ese ser humano Nuestro gomitas Nuestro gomitas Superada a las 8.40 de la noche por América Televisión Efectivamente una historia que tenía desde hace mucho tiempo ahí en la cabeza Y hoy es una realidad Estoy como productora asociada Cuando también en la novela Así que estoy feliz Espero que la disfruten mucho Tener más de Maricarmen Marín Qué lindo tener más de ti Gracias Mira, yo te voy a ser sincero Jorge es muy fan Yo también fui muy fan Pero Jorge es muy fan de tus canciones Jorge las canta a todo volumen en su carro He escuchado cantando las de Marisol Como Marisol cantó Sí 14 millones de reproducciones Nada más Es modesto también Es bien modesto Sí Jorge, ¿no podrías deleitar con un poquito de algo? De verdad No me digas, me emociono No, sí De verdad ¿Te sabes alguna? Dame un fa mayor sostenido en la A ver A ver si es verdad Yo le voy a meter en versión balada ¿No? Que es lo que le dice a Marisol A romántico Una baladita Y ya tú le metes el movidito Si me te digas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Si eres mi vida Mi amorcito Si eres el dueño De todo y titito Mi corazón Movidito Dime ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué te has creído? ¿Un suyo? Y una más de tu colección Maldito el día En que rompiste Mi corazón ¡Maldita! 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 ¡Maldita y! ¡Ey! 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 ¡Ay! Yo quiero bailar con ustedes también ¡Vaya, vaya! ¡Y! ¡Con el cujo! ¡Un, dos, tres! ¡Y! ¡Eh! 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 ¡Hoy sí le sale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Ay, qué! ¡Ay, no! ¡Maricarmen! 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 ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Ese cojo ganado! ¡Eh! 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 ¡Le sale el pasito tuntún! ¡El pasito tuntún es tu favorito! ¿Puedes cantarle por favor? ¡No, no degeneremos, no! ¡Un poquito de pasito tuntún! ¡Ven, maricarmen! ¡Se puede o no se puede! ¿Podemos hacerlo todos? ¡Todos de pie! 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 ¡Párense! ¡Párense nomás! ¡No le vamos a robar! ¡No se preocupen! ¡Párense! ¡Párense por favor! ¡Tenemos que mantener el equilibrio! ¡Ok! ¡No! ¡Maricarmen! ¡No hagas esos chistes! ¡No hagas esos chistes, Maricarmen! ¡Tú no! ¡Hazos! ¡Nosotros normal! ¡Nosotros normal! Maricarmen, ten cuidado, Maricarmen. ¡No, pues no! Hacemos un llamado al Conadis. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No lo llames! ¡No lo llames que viene! ¡No lo llames que viene! ¡Pero si nos denuncian, que la denuncie también! ¡No, no, no! ¡Yo no, no, no! ¡Ya, pero... ¡Vamos, Marcialito! ¡Un, dos, tres, va! ¡Pasito, tum, tum! ¡Pasito, tum, tum! ¡Pasito, tum, tum! ¡Pasito, tum, tum! ¡Un aplauso para Maricarmen! ¡Maricarmen, Maricarmen, Maricarmen, hoy día que nosotros se escapa tu money! ¡Anda, calcito, por favor, mamá! ¡Gracias! ¡Va a jugar con nosotros hoy día, Maricarmen! ¡Un fuerte aplauso para Maricarmen, Maricarmen! ¡Bien! ¡Eh, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte! El primer juego de la noche se llama... ¡Ruti, fruti! ¡Un fuerte aplauso! ¡Ruti, fruti! Juego en versus. Cada pareja recibirá una letra con la que deberán iniciar las palabras que mencionen en su recorrido. Respetando la categoría que se marque en cada uno de los letreros. Quien haga la ruta en menor tiempo es el que gana, ¿ok? ¡Juega primero! ¡Mateo versus Andrés! Hermano, te convoco, por favor, hermano. ¿Qué quieres? Estábamos con el Drag Revolution, Taxi Coquette. Famosé. Famosé con el que haría el delicioso. ¿Dónde están los productores homosexuales que entraron a trabajar? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por favor. Paolo, Paolo y... Cuando este programa era hétero, no era tan gay, de verdad. Últimamente está muy gay este programa. Paolo, ven. Ven, por favor. Paolo, ¿qué? Paolo, escúchame. ¿Qué pasa acá? Paolo, ¿qué pasa? ¿Por qué famose? ¿Qué mierda pasa? ¿Por qué Chucha no quiere poner tu vocabulario de mierda acá? ¿Qué pasa, Paolo? Si ya tenemos al cojo, tenemos que seguir siendo inclusivos. No, pero el cojo, él, él... O sea, es que no, no puede... Ya. Ok, ¿ya estamos? Perfecto. Mateo, comienzas. No te puedo ver seriamente con esas cejas de mierda. Tu letra es la C. C de casa, ¿ok? 3, 2, 1, CTM. En los caminos de CTM corro pajita con el cojo. Extraño que mi ex, de mi ex que cantaba cuando no se venía. Cuando nadie me ve, cojo un jaboncito y lo tiro en la prisión, así como... Si mañana fuera el fin del mundo, me matan. Eh, siento placer cuando, 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 cuando canto canciones de Maricaro y María en la ducha carato y me sobra setillas. Eh, famoso, becadillo, delicioso, el cojo Joseph. Ok, tiempo, tiempo. Un aplauso para Mateo. Cojo Joseph, vale. Solamente fallaste en una, que es este, si mañana fuera el fin del mundo, me mato. No, me mato. No, perdón, perdón, perdón. No, te pido disculpas, te pido disculpas. Eres el mejor Gómez. Muy bueno. Muy bueno. Que no es K, no es K, es C, J. Es C, J. Claro. Andrés, te toca, trata de no ser tan imbécil, por favor, ¿ok? Como... Pero K es una K. Se lo ha valido la producción. Tamá. Recuerda que hay puro gay también, ¿no? Entonces, están aceptando todo también. Tu letra es D, 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 ¿ok? 3, 2, 1, CTM. En los caberinos de CTM, de gusto de los labios de Mateo. Extraño que mi, de mi ex que, de, demuestre que alguien me ama. Cuando nadie me ve, no sé, no sé, cuando nadie me ve, no. Si mañana fuera el fin del mundo, de, 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 demostraría que puedo volar. Siento placer cuando de, de, destruyo vasos. Famoso, con el querido delicioso de, 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 Dina Paucar. ¿Dina Paucar? Claro. ¿Dina Paucar? ¿Dina? Rico, papi. Sí. La, la diosa hermosa, la diosa hermosa. Oh, ok. Acá. Grandaza. Y oh, oh, oh. Va, va a valer. Oh, oh, oh. Va, el duedocet, duedocet o no sed. ¿Vale? Si le han valido la estupidez a Mateo de... Una con una. Una con una. Debería valerle, ¿no? Vale, duedocet y... Ok, vale. ¿Quién ganó? Mateo con 27 segundos gana, entonces. Un aplauso, goteo. 200 soles para Mateo. Antoni y Natalia. Tu letra, Natalia, es... F. F? D, 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 F. Ya. No. Ok. F de Mateo. 3, 2, 1, CTM. En los camerinos de CTM, esfuerzo a la cerradura para ver cómo se cambian los chicos. Extraño de mi ex que frote su miembro en mi piel. Sergio, perdón. Cuando nadie me ve, froto mis partes en los colchones. Si mañana fuera el fin del mundo, fumaría hierba con Pablo en la azotea. Siento placer cuando friegan el piso y sale vapor. Famoso con el que haría el delicioso Freddy Krueger. Evo, escúchame, ¿cómo? ¿De verdad? ¿En serio? Esos dedos, qué fuerte, ¿eh? Sergio, no te cortes las uñas. Le toca a Antoni. Tu letra es la letra T. T. De tarao. 3, 2, 1, CTM. En los camerinos de CTM, tartamudeo de los nervios antes de salir al escenario. Extraño de mi ex. Todito su rabo. Cuando nadie me ve, toco absolutamente todas las partes de mi cuerpo. Si mañana fuera el fin del mundo, tocaría la puerta de mi ex para decirle lo mucho que la amo todavía. Siento placer cuando toco el camerino de Pablo Saldarria para ir al techo. ¡Famoso con quien haría el delicioso Tutankamón! Tutankamón, vale. Tutankamón, vale. Oye, este... Vale, tu ex te va a llamar, ¿eh? ¿Qué ha pasado con la ex? ¿Todo bien? Ay, yo quiero que vuelvan. ¿Sí? Sí. Ella quiere que vuelva. Sí, pero tu ex no quiere. Ella no quiere. Sí, no quiere. Bueno, ¿quién ganó el Gatti Sáenz? Natalia Contrate, cuatro segundos en la ganadora. 200 soles por el Natalia. Estímate. Se acabó por las huevas. Mónica y el cojo. ¿Comienza Mónica? No, comienza el cojo, es preferencial. Venga, Mónica. Preferencial siempre. ¿Cuál es la letra del cojo? R. R. R, ok. R de rata, ok. R, 3, 2, 1, CTM. En los camerinos de CTM reservan prostitutas. Extraño que, extraño, extraño de mí es que me rasque el culo. Cuando nadie me ve, respiro. Si mañana fuera el fin del mundo, R, repetiría el día. Siento placer cuando ronco. Famoso, que haría el delicioso, R, Renzo Costa, no. Sí. Vale, vale. Sí, Renzo Costa, bueno, sí. Eres igualito que Brunel. Ven para acá, Brunelita. Moniquita, tu letra es M, de mamacita. Ay, gracias. Ok. 3, 2, 1, CTM. En los camerinos de CTM, meo. Extraño de mí es que me vuelva loca. Cuando nadie me ve, me masturbo. Rico. Si mañana fuera el fin del mundo, mando a la mierda a todo el mundo. Siento placer cuando miro los ojos de mi amado. Famoso con el que haría el delicioso, Mario Vargas Llosa. Mateo, nunca te eligen. Mario Vargas Llosa, me gusta. No, Mateo, no. Mira, a Mario Vargas Llosa ni se le para. Y mira. ¿Con él? Y tú. Mónica ganó con, ¿con cuánto? 29,58, 200 soles para Mónica. Un fuerte aplauso para ella. Un fuerte aplauso para Mónica. Pablo y Mari Carmen. Siguiente ronda. Mari Carmen, baja por favor. Acompáñanos. ¿Qué hice? Con este mal. Mari Carmen es puro amor, qué bestia. Pablo, comienza aquí. Me soplan. Trate de no estar tan drogado, por favor, en este juego. Su letra es E, de Éxtasis. Ok, ok, ok. 3, 2, 1, CTM. En los camerinos de CTM escojo los moños de mi troncho. Extraño de mi ex que escaldada caminaba por la sala. Cuando nadie me ve, eh, estoy sacándome los mocos. Eh, si mañana fuera el fin del mundo, eh, eh, estaría, estaría, estaría muerto. Eh, siento placer cuando, cuando, eh, eh, cuando qué? Cuando estoy con ella fumándome un troncho. Ok. Famoso, famoso con que haría el delicioso, eh, eh, este de acá. Hermano, es que estaba drogado. Estaba drogado. Hay que estar drogado para hacer el amor contigo. Es mi corazón. Es, 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 otra canción quieres cantar, bueno, cántale. No, no, no. No es una canción esa. Mi corazón me dice, tú, 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 tú. Mi corazón me grita, tú, 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 tú. Pueden buscarlo en todas las plataformas digitales. Así es. Mi corazón se llama. O el link, el link está aquí en la descripción. Sí, síganme en Instagram porque estoy bajando. ¡Juega, carajo! ¡Juega, juega! ¡Oye, un ratito! ¡Es que puta! Me dijo que me iba a tratar con amor, ¿ves? ¿Ustedes prometen, prometen? ¡Eh, eh! ¡Sí, hasta que la meten! ¡Hasta que la meten, sí! Tu letra es S, de superada. ¡Cuánta publicidad! ¡Tres, dos, uno, CTM! En los camerinos de CTM son bien buenos. Extraño de mi ex que sueñe conmigo. Cuando nadie me ve, suspiro. Si mañana fuera el fin del mundo, soñaría que fue el fin del mundo. Siento placer cuando me... cuando... Siento frío. Famoso... ¿Con qué famoso orilla deliciosa? Con... Silveri Urbina. ¿Qué? Espérate, espérate. Silverio, le mandamos un gran saludo a Silveri Urbina. Gran saludo. Y pase cuando quiera al teatro, recoja la Maricarmen Marín. Ella le ha confesado su amor. Ha ganado. ¿Esa ronda? Increíble. Increíblemente. ¡Maricarmen! ¡200 soles para Maricarmen! ¡200 soles para Maricarmen! Ok. ¡Ponme la tablita! Mónica, Nay, Mateo y Natalia, 200 soles y los demás. Nada. Maricarmen, tienes 200 soles que al final puedes repartir o entregar a cualquiera de los talentos. Porque la plata no se la llevan ellos, se la lleva mi público hermoso, lógicamente. El siguiente juego de la noche es el juego favorito del cojo, hermano. Y este juego se llama ¡Habla bien! ¡Un fuerte aplauso! ¡Habla bien! ¡Habla bien! Juegan en tríos. En pantalla saldrán palabras o frases que uno de ustedes deberá gritar o gesticular hacia su compañero para que las adivine. Considerando que este estará utilizando audífonos de alta calidad con todo, con la música a todo volumen y él no podrá escuchar lo que están diciendo. El equipo que tenga más respuestas correctas será el ganador de la ronda. Juega el primer equipo a posición Mateo, Anaí y Josep, el cojo Argumedo. Este juego sin ti no tendría vida. Cojo, mi mamá quiere contigo. ¿Qué? Está listo, Cojo. ¿Qué? ¿Qué dices? Aparte de Cojo Sordo ahora. ¡Dado caso! ¿Qué? ¿A quién? ¿Quieres que te subamos el sueldo, Cojo? ¿Tu corazón? Sí. Minuto y medio en pantalla. Comienzan ahí. En 3, 2, 1. Pírame. Pingüino loco. ¿Pingüino? Sí. Loco. ¿Pingüino? Sí. ¿Pingüino loco? Sí, correcto. Sí. Mírame. Polo roto. Polo roto. ¿Poto? Polo. 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 Polo roto. Polo. Roto. Polo foco. Polo roto. Rojo. Polo rojo. Bien. Polo roto. Polo roto. Cho. To. Roto. Roto. Polo roto. Sí. Con eso. Dame piña. ¿Qué? 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 Dame. Creo que está pidiendo, ¿no? Mírame, mírame, mírame. Está pidiendo. Dame. Te doy. ¿Qué quieres? Dame, dame, dame. Piña. Pinga. No, no, es que escucho, estoy escuchando. No, ¿por qué? Piña. Pizza, pizza. Ña. Piña. Tina, tina. Pi. Pi. Ña. Pi. Pina. Ña. Pizza. Ña. Piña. Dame piña. Dame piña. Persina. Dame piña. Qué riesgo. Dame persina. Pero, esta vez es el récord del cojo, ha hecho dos palabras. André, Natalia y Mónica, los retadores del equipo de Joseph. André, Natalia y Mónica. André, adivina. Andrés, adivina. ¿Escucha, hermano, o no escucha? No escucha nada, al parecer. ¿Grabamos otra sumare? No escucha. Bueno, de hecho, va a empezar una obra nueva, una obra de teatro. ¿Sí? Sí. ¿Quieres promocionarla? Exacto. Ellos desaprovechan las oportunidades. Es así. Anaí, tiene algo que decir. ¿Qué pasa, Anaí? Que estamos en la misma obra. Pero es su turno. No, gran obra de teatro. ¿Qué es lo que se viene? ¿Por qué Andrés Sala va a estar ocupado? ¿Qué pasa? Porque va a estar trabajando en la obra Fuck Cancer en la plaza. ¿Es tu obra? Es una obra, sí. Basada en el libro que escribí acerca de mi proceso oncológico. Así que todos, por favor, les agradecería que vengan a verla, que está bien bonita. Compren sus entradas, aquí está toda la información. Y con ese espíritu animoso, minuto 30 en pantalla y la gente me ayuda contando. Tres, dos, uno. Pimpón es un muñeco. Pimpón. Mi poto. Pimpón. Mi. Pimpón. Pimpón. Pípol. Pimpón es un muñeco. Pimpón es un muñeco. Sí, correcto. Trozo de torta. Trozo. Tosco. Dro. Do. Dro. So. Drozo. De torta. De tona. De torta. Trozo de torta. Voy a tomarme una foto. Voy. 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 A. A. Tomarme. Drogarme. Sí. Tomar. Tomar. Tomarme. Tomarme. Una. Foto. Foto. Voy a tomarme una foto. Sí. Correcto. Quiero ver gotas. El programista se portó hoy día, ¿eh? Quiero. Hielo. Quiero. 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 Ver. Ver. Gotas. Notas. Gotas. Gotas. Quiero ver gotas. Qué pendejo. Qué pendejo. ¿Cuál fue la última para contarlo a Pecholo? Porque no se escuchó. Quiero ver gotas. Perfecto. O quiero ver gas. Cuatro puntos para el equipo de Andrés. 300 soles para cada uno. Choca, Pablo y Anthony. Oye, estoy sacando un programita nuevo, Choca. Para que lo promocione. Un programa de contenidos ahí en digital. ¿Cómo se llama? Bueno. Ya ese es tu problema también, ya. Señores, me ayudan contando un minuto y medio en pantalla. Tres. Fuerte dos. Fuerte uno. Nene. Gracias. Tu nene no viene. ¿Tú te vienes? No. Tu nene no viene. Tu nene. ¿Tía? No, nene. ¿Tú tienes? No, nene. Tú, nene. ¿Tú quién? No. Nene. Tú, nene. ¿Tú quieres un bebé? Tu nene. ¿Tú tienes un bebé? No. Tú vienes un bebé. Tú eres un bebé. Tú qué chuca eres. No. Tú, tú, nene. Tú. 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 Nene. ¿Tú lleves? No. No. Tu nene. Tu nene no viene. Tú vienes. Tú vas. No. Tú. Nene. ¿Quieres? No. Puta, me siento. Tú nene. Tú. Tú. Tú, tú, tú. Ya. Nene. Ye. Nene. Ye. No. Siguiente frase, siguiente frase, siguiente frase. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? Dame tu chela. ¿La pirulina? Dame. ¿Tapi? Dame. ¿Yapi? No. ¿Japi? No. Dame. Siguiente frase, siguiente frase, siguiente frase. Vamos a comer. Vamos. A comer. A comer. Sí, güey. Quiero ver gas. Quiero mi casa. No. Quiero ver gas. Quiero ver gas. ¡Sí! ¡Tiempo! Eso lo entendió. ¡Tiempo rápido! Entendió choque esa huevada rápido. Claro que quiere desde el 84, hermano. ¡Tiempo! 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 Se enfrentan a Mari Carmen, Mateo y Andrés. ¡Mari Carmen, Mateo y Andrés! ¡Venga por acá! Por favor, Mari Carmen, por acá. Tenemos un sistema de 54 millones de dólares para que usted no pueda oír nada. No estés hablando... Nada. Nada. Cero. Voy a verlo, ¿ah? Voy a verlo. Si lo quieres ver, lo vas a ver. ¿Hermano? ¡El programa! ¡Señora! ¡Señora, por favor! ¡Señora, Mari Carmen, Marín, por favor! Vea usted el video. Si he dicho algo incorrecto, me manda una denuncia pública. Carta notarial. Denuncia pública. Yo no he dicho nada. No he dicho nada, Mari Carmen. He dicho nada. Señor, he dicho algo, no he dicho nada. ¡No he dicho nada! ¡Señora, Marín! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen, por favor! Así se hizo. Así se hizo. Así. Ricardo, comience. Ok. La gente me ayuda contando. Minuto y medio en pantalla. Tres, fuerte dos, fuerte uno. Me gusta el verano. Me gusta el verano. Me gusta. Me gusta. El verano. Sí. Muy bien, Mari Carmen. Quiero un beso. Quiero un beso. Vamos. Sí. Qué gran nene. Quiero nene. Qué gran. Qué gran nene. Sí. Eres un vago. Eres un vago. Siempre lucho. Siempre gusto. Siempre lucho. Siempre lucho. Sí. Hazme un favor. Hazme un favor. Enchula la casa. Lechuza. Enchula. ¿El chula? Enchula la casa. El chula la casa. ¿Me das risa? ¿Me das risa? Vamos. Sí. Abre tu mente. Abre tu mente. Espérate, espérate, espérate. Yo sí opino. Yo sí soy... Yo... Yo... Sí... Sí... Opino. Opino. Vamos. Lee este artículo. Lee este artículo. Bonitos rulos. Por ti los rulos. Bonitos rulos. Bonitos rulos. Pata rota. Pasa la nota. Pata rota. Pata rota. Sí. Pásame la harina. Pásame la guita. Pásame la harina. Tiempo. 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 Ha roto un récord. Ha roto. ¿Qué? Del elenco. Del elenco. Que con esto tranquilamente votamos a Pablo, hermano. Y caemos a Mari Carmen. En este momento damos el premio, el récord de No Somos TV. Quitándole la corona a Mónica con un récord de nueve palabras. Exactamente. Mari Carmen hizo trece palabras. Trece palabras. Mari Carmen se lleva. 500 soles y 500 soles para ellos y 500 soles para Mari Carmen. Tablichi, por favor. Andrés 600 soles, Mónica 500 y Mateo 500. Por ahí apretado con Natalia. Natalia y Mateo ahí peleándose el tercer puesto de la tabla. Este juego que viene a continuación se llama... Sex Revolution. Un fuerte aplauso. Fuego de memoria. La banda tocará a un ritmo y usted tiene que bailar. O sea, concha de eso. Pero tenemos invitados por este juego. Tenemos a... En inglés está concha de eso. Tranquilo, hermano. Yo te ayudo. Magic Knight. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para Magic. Fuerte, 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 fuerte. Freddy, Luis y Cristian. Ellos trabajan con el gran Arturo Chumbe. Cojo, Pablo y Mateo. Primero ronda. No, tú no, Mónica. Tú quedate... Mónica, la puta madre, quédate acá. Cristian, descansa, por favor. Cristian, acá siéntate al costo de Mónica, por favor. Cristian, al costo de Mónica. Dale, dale, dale. Sí, sí, yo creo que es necesario. Yosef, tú también. Yosef, tú también, por favor. Tú también, Yosef. Pablo, Pablo, Pablo. Ponte la camisa, hermano. Puta, tu polo se ve de puta madre, tu polo, weón. Uy, tu polo era chévere, Mateo, weón. Tu polo era bonito. Uy, qué bestia, weón. Esto era de stripper y ahora es de pescador. Qué locazo, weón. Pero al amigo le quedaba apretado ese polito y chiquito, weón. Sí o no. Mateo parece una señora con salir de baño, weón. No. Qué fea huevada, hermano. Una señora, una señora pituca ahí de Punta Hermosa, ¿no? Si cejas, si... Si quieren saber cómo se ve Saskia en la playa, es así. Ahí está. Ok, vamos a comenzar con Seek Revolution. Dame el ritmo, Marshall. Presente. Dos rondas. Este pasito se llama Cachín. Cachín, Cachín. Qué rico. Cachín, 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 Cachín. Se llama... Seek Ballet, Seek Ballet. Cachín, 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 Cachín. Seek Ballet, Seek Ballet. Agrega. ¡Ey! ¡Ay! Te sobo, te sobo, te sobo, te sobo y pozo Cachín, 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 cachín Sexy ballet Te sobo, te sobo, te sobo, te sobo y pozo ¡Ese paso se llama TK, 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 TK! Y viene el cajo con su ritmo, sensual, cachín, cachín, cachín Y chapulín el dulce fue eso, ¿eh? Te sobo, te sobo, te sobo, te sobo, te sobo, te sobo, te sobo Y ahora, TK, TK, TK! Otra vez, hasta que le salga bien, TK, TK! ¿O qué? Se pasó, se pasó Lo he visto, lo he visto Vamos, agrégame algo El cojo va a agregar su paso, que es muy sensual ¡Eso! Perrito Arrecho se llama, Perrito Arrecho Okay Mateo va a comenzar de nuevo con toda la ronda Con cachín, 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 cachín Cachín, 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 cachín Sexy ballet Este sobo, te sobo, te sobo, te sobo, te sobo, te sobo El gusanón se llama, el gusanón El gusanón Vamos, vamos Oye, qué rico Soba, soba, soba y posa Teca, teca Ok Perrito, 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 perrito Eso, el gusanón, el gusanón Y me... ¡Agrégame, agrégame! ¡Oy! ¡Ah, torero se llama ese! ¡Vamos! Y pa' blusa la riaga va a bailar Cachín, 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 cachín Cachín, cachín, cachín Sexy vale Te sobo, te sobo, te sobo, te sobo Y teca Y teca de nuevo Y teca de nuevo Y luego Perro, perro, pepepepepepepepepepepepepepepepepepepe El gusano, el gusano ¡Ahí vamos! ¡Torero, torero, torero! ¡Bravo! ¡Pero Pablo! ¡Agrégame un paso! ¡Salda, riaga! ¡Agrégamelo, por favor! ¡Marinera! ¡Cepillada! ¡Cepillada! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Excelente! Vamos todos a bailar Cachín, 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 cachín Sexy Ballet, sexy Me froto, me froto, me froto Me froto, me froto Y pozo Ok, pasito de teca No, esa es la de cojo No, 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 tiene que ser la tuya, vamos Teca, teca, teca Perrito, 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 perrito Perrito, perrito, perrito Ok, gusanón, gusanón Me gusta Torero, torero Ok, marinera Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Agrega Algo más difícil, mira eso Ahí está, ese me gustó Oye, 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 oye Ok, ese me gustó Escúchenme Antes de eso Cojo, por favor, acá adelante Cojo Tú sabes cojo Que si lo haces muy bien 500 soles todos se van a llevar Quítate la ropa que no te estorbe más Porque vas a bailar, la gente aplaude Vamos todos juntos Cachín, 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 cachín Ahí está Ay, ay Perrito, perrito, que rico perrito Cusano, 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 cusano Vamos, tiene que hacer torero, torero Vamos, torero, torero, torero Ese torero lo cornearon Marinera, marinera Caballo de paso Ese es el caballo Vamos Abajo, abajo Y dame, dame La plancha invertida, ahí vamos Levanta, levanta, levanta Paso final, paso final Paso final 500 soles para todos Cojo, cojo, cojo Cojo, cojo Señores 500 soles para todo el elenco Y un fuerte aplauso para los chicos De Magic Mike Gracias Magic Mike Buen buen día, acompañarnos Con ese último pasito Uno, puta, dudaría De que escojo Esa habilidad que tiene es muy buena Es que date cuenta, ¿cuántas veces ha caído o ha tenido que levantarse? Eso es Tablita, por favor Andrés 1100, Mónica 1000 y Mateo 1000 soles, hermano, yo he prestado con Natalia todavía Hermano Viene la plata otra vez ¿Por qué, puta madre, me están investigando por lavado de activos, hermano? Señores Un aplauso para Vinifan Tenemos un anuncio El tío Vinifan Ya con esto se quedó sin presupuesto Ha estado regalando y regalando en todos los programas Eso es completamente cierto Niño, no por un día Mi primera vez Solo queremos conversar Hablando, huevadas Y con nosotros aquí en Chapa to Money Se han quedado omicios Pero les paso un dato Solo para nosotros Saquen ahorita Sus celulares Toda la gente que está mirando este programa Sáquenlo ahorita Y empiecen a seguir el Instagram Y el TikTok Arroba Vinifan Perú Que están sorteando Dos laptops Increíbles Dos laptops Aparte de dar Un millón de millones De soles aquí Dos laptops Así que Entren a las redes De Vinifan Arroba Vinifan Perú Síganlas Y estén atentos Que se vienen muchas sorpresas Dos laptops Para el nicho de clase No le hacen mal Absolutamente a nadie Así que por favor Vinifan Es fan de nosotros Fan de No Somos TV Fan de Hablando Huevadas Y nosotros Somos Fan de Vinifan Que ha sido la única marca con juegos Que apostó Por nosotros Y por eso Nos hemos bajado a todos A todos nos hemos bajado La próxima campaña Campaña 2025 También Vinifan Está con nosotros Ya cerramos Ya cerramos la campaña 2025 Hermano 2025 ya cerramos Vinifan Gracias al tío Vinifan Vamos a seguir sacándole plata Al tío Vinifan Ya saben No solamente son forritos Tenemos todos los útiles Necesarios para ustedes Para el colegio Y si te faltas Si ya lo perdiste Porque ya ha comenzado la clase Pero tu hijo Es recontra Recontra Así como que pierde las cosas No te preocupes Que Vinifan hay para rato Fan de lo útil Fan de Vinifan Ya nos trajeron tu regalo ¡Qué bien! Tu regalo para ti Gracias Para mis madres solteras Hermanos que tanto necesitan Para tus perras Y para Katy Para su chibolo Que ha comenzado el colegio también Correcto Sí Fan de lo útil Fan de Vinifan Que tu lista sea naranja siempre Gracias Vinifan Un fuerte aplauso Para Vinifan Te queremos Juego de Impro hermano La televisión jamás la tendrá No tiene porque se le van Exactamente Porque aquí Damos espacio a los talentos De verdad Un fuerte aplauso Para No Somos TV Por eso Fuerte aplauso Ese juego es de los favoritos De la gente Impro de verdad Impro 100% Esto se llama ¡Eso! Un fuerte aplauso Posiciones Posiciones Señores Posiciones 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 Adelante ¿Quién va? Anthony Anthony Palma Eh 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 Qué rica la palma La palma La palma La palma La palma Po 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 se po se po se po se Stop Comenzamos Improvisación Señores ¡No! ¡No me lo quites! ¡Ese es el último Que me queda! La vaca Me está hablando Mientras la ordeño Por favor No 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 te estoy escuchando ¡Le estoy quitando! Ah Daniel-san Tienes que Capturar La mosca Con tus manos Daniel-san Oh Está aquí Aquí está Aquí está Maestro La maté maestro La maté Escúchame bien Daniel-san ¡Stop! ¡Stop! Concha tu madre ¡Oh, se están esclavando De la cruz Ave María Hijo Puedo pasar mi dedito Así es Toca aquí Tomás el incrédulo Toca aquí Una limosna Por favor Sí Un chucha Sí, sí amigo Toma, toma ya Pero No te voy a dar más Vete, vete, vete ¡Stop! Bienvenidos a los Paralímpicos En sus marcas ¡Listos! ¡Stop! 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 Esto está mal Esto está mal El cojo es el mejor de todos ¡Demonos! Hermano, se amé Unido por el culo ¿Cómo me separaré de ti? No lo hagas Si te sales Se me saldrá la caca Que me estoy haciendo Ya sé, pero yo no quiero ¿Están listos para la operación, señores? Sí, doctora Está bien Anestesia a ambos Agárrense de las manos Un momento Sí Quiero decirte, hermano Sí, hermano Te extrañaré Ya sabes qué, ¿no? Extrañaré hacer popó Y que la vomites ¡Stop! Gracias Fue fuerte esa Bien Te vas de la casa Y vas a dividir al perro Esta mitad me corresponde a mí Y la otra te corresponde a ti Tranquilo, tranquilo Roberto Roberto, creo que esto no es lo ¡Carajo! Mira, Roberto Yo sé que tú nunca quisiste al perro Pero, pero, por favor Déjame llevarlo Yo lo amo ¡Stop! Pero a mí nunca me amaste ¡Stop! ¿Qué historia tan triste? Mi amor, no seas tímido Enséñamelo ¡Wow! Se me va hacia arriba Perdón, disculpa Mi amor Todo eso Bueno ¿Se rompió? ¡Se rompió! ¡No, no! ¡Se rompió! ¡Reconstruyelo! ¡Haz algo! Mira ¡Pla! 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 ¡Ay! ¡Me golpeó la cara! ¡Llevemos a los bomberos! ¡A los bomberos! ¡Stop! ¡Dame que yo! ¡Stop! ¡Ok, cojo! ¡Tengo! 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 ¡Pigo! ¡No! ¡Tengo! ¡Pigo! ¡No! ¡Tengo! ¡Pelame! ¡Tamales! ¡Tengo! ¡Eso! 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 ¡Ondas supersónicas! ¡Te duele la cabeza! ¡No podrás atacarme! ¡Te aturdirás porque estoy! ¡Siéntate! ¡No! ¡No estoy más fuerte! ¡Ay! ¿Cómo lo haces? ¿Cómo controlas? ¡Voltea hacia tu lado derecho! ¡Es más fuerte que tú, Mateo! ¡Es más fuerte que tú, Mateo! ¡Ay! ¡No puedo evitarlo! ¿Cuál es la cuarta vocal? ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto! ¡Gracias! ¡Mónica! ¡Para de sufrir, amor! ¡Tú solamente levántate y cárgame! Sí, sí, mi vida. ¡No, tú puedes! Está bien, está bien. ¡Levántate! ¡Sí, sí! ¡Amor! ¡Sí! ¡Eres tan fuerte! ¡Me quedan tres segundos seguidas! ¡Esto! ¡No, esto! ¡No, baja! ¡Me baja! ¡Esto! ¡Cojo! ¡Es el único que queda! ¡Sálvalo! ¡Cojo! ¡Acaba con la procesión! ¡Cojo! ¡Ay! ¿Cómo me bajo? ¡Bájela, bájela, bájela! ¡Veo, veo, veo! ¡Pileo de terrazas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Stop, stop, stop! ¡Gracias, gracias! ¡Puta, huevón! Que sea la última vez, pues, no cagues en el parque. ¡Ay! ¡Qué vergüenza! Es que no llegaba corriendo, mi amor. ¡Stop! ¡Te estás poniendo el vestido de la princesa! ¡Sí, mami! ¡Me queda muy bonito! ¡Te van a decapitar! ¿Por qué? ¡Solo un vestido! ¡Lo estás anchando! ¡Stop! ¡La princesa! ¡Stop! ¿Dices que sí? ¡Stop! ¡No! ¡Presos, presos, 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 presos! ¡No, no es un anillo! ¡Es un tributo a Akira Toriyama! ¡K-A-M-E-J-A-M-E-J-A! ¡Sop! ¡Y así te voy a tener esposado durante toda la noche! ¡Me encanta! ¡Me encanta jugar al... ¡Ay! ¡Te gusta! ¡No se quedas nalgueado, pero me encanta! ¡Dime que te gusta! ¡Me encanta cuando me arrancas las cejas y me dejas... ¡No! ¡Ya! ¡No se... ¡No se da! ¡No se da! ¡Me liberé, me liberé! ¡Matéu! ¡Mateu? ¡Darajo! ¡No la he metido en la chupa de tetas! ¡La mejor despelle de soltero que ha tenido Torista, hermano! Cuellito, fue cuellito ¿Por qué trajiste el cadáver a la casa, estúpido? No sabía dónde va a meterlo Rápido, rápido, en la sala En la sala, en la sala Sí, sí, muy bien Aquí, aquí, aquí Diablos Ok, Andrés No lo puedes meter así, saca ¡Stop! ¡Ay, madre! Así, mi amor, así te quería tener ¡Stop! 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 Para los dolores de lumbalgia Adelanta las manos y estira Eso, eso Tranquilo, hacia atrás Hacia adelante Muy bien, no va a pensar que soy una doctora Que va a sobrepasarse con usted, ¿verdad? No es más, pensé que la terapia iba a ser distinta, doctora Podría ser distinta Inclínese nuevamente Podría cerrar la ventana Recuerda que el aire viene en punta Ciérrela Muy bien, muchas gracias Gracias Inclínese Me encanta ¡Uy, madre! Anaí ¡Así, bebé! Stop, stop, stop Impro, impro, impro Un fuerte aplauso para ellos 500 soles para todos ¡Qué bestia! Anaí ha venido a un fire hoy día Ese cangrejo del cojo, hermano El cangrejo fue lo mejor de la improvisación Maravilla Maravilla de comedia Pero un cangrejo con una pata mala Terrible Esto ya es metacomedia Un cangrejo que un pescador botó Claro Ya no servía Se desechó, ¿no? Merma Tablita, por favor Mateo y Natalia están empatados Pero hace cuatro juegos, creo, hermano No, Mónica también Mónica, Mateo y Natalia Están bien empatados Pablo Josep Choca Anthony Están por ahí En las últimas posiciones Igual están muy cerca todos Sí Cualquier cosa puede pasar ¿Juego nuevo? Este juego se llama Taradeando Un fuerte aplauso Taradeando Taradeando Taradeando, dice Versus de dúos Uno de los talentos verá en pantalla El nombre de una canción Y las sílabas Con las que deberá Jorge, ¿qué estás haciendo? Jorge Jorge, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien, Jorge? Es lo único blanco Que tiene Jorge Ok Uno de los talentos verá en pantalla El nombre de una canción Y las sílabas Con las que deberá Tararearla Su compañero tendrá que adivinar La mayor cantidad de palabras En minuto y medio Gana la pareja Con más canciones acertadas Juegan Natalia y Mateo Versus Anthony y Andrés Un fuerte aplauso para ellos Posiciones Anaí, Anaí Y Andrés, perdón Mari Carmen y Choca Atentos porque ustedes van a también Jugar este juego Comenzamos con Mateo y Natalia ¿Ok? Pueden decir el nombre de la canción O cantarla Los que adivinan Ok, sí señor ¿Quién la canta no vale? La gente me ayuda contando Tres, dos, uno Sí, sí señor Pepe 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 Lo que yo haga Correcto ¿A quién le importa? Miau, 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 miau Y Pluma, Pluma, guy Pluma, Pluma, guy Correcto Jorge, 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 Jorge Jorge, 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 Jorge Ok Es de casa Y que pone a tus pies Lo mejor de su alma No me he convertido Ratatara Devuelve a los hombres Y lo deja Rata fiel Otra, otra, otra Richavo Derrapate Richavo, Richavo, Richavo Richavo, Chavo, Chachavo Mujer, Ricardo de Gona Dame, 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 dame Dame, 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 dame Devándeme, dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame La cojita, la coja, dame, dame Dame, 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 dame La faldita, no, la cama suena, mi cama suena. ¡No! ¡No! ¿No? ¡Pablo, Pablo, se la riaga! Me gustan mayores, me gustan mayores. Sí, 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 sí. Me enamoré de ti, me enamoré de ti, ¿y qué? Me enamoré de ti, ¿y qué? Me enamoré de ti, ¿y qué? ¿Qué? Me enamoré de ti, ¿y qué? Sí. Me enamoré de ti, ¿y qué? Me enloqueció tu piel, ¿y qué? Me arrodillé a tu amor imposible, me enamoré de ti, ¿y qué? Me enloqueció tu piel, ¿y qué? Siete puntos hicieron ellos dos. Muy bien, señores, vamos ahora con Anaí y con Andrés. Tres, la gente me ha ido contando, dos, uno. ¡Eso me dijo! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡No! ¡No! ¡Siguiente! No, tú… ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau! ¡Buah, guau, guau, guau! ¡Buenos chicos! ¡Uuá, hue hue hue! ¡Guau, guau, guau! ¡Y todos me miran, me miran! ¡Onda onda! ¡Sí, correcto! Jorge, 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 Jorge ¡Pero muchacho provinciano! ¡Correcto! ¡Bien temprano! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Me, me, 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 me! ¡No sé! ¡Sí, correcto, correcto! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Loco, lo culo, lo culo! ¡Loco, lo culo, lo culo, lo culo, lo culo, lo culo, lo culo! ¡La bamba, para bailar la bamba! ¡Sí, sí, sí! ¡Para bailar el culo! ¡Pachu, pachu! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡Quítale, quítale! ¿Qué? ¡Están cortando, pues! ¡Sí! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Nos han robado! ¡Nos han robado! ¡Hemos sido bastante listados! ¡Señores, ¿cuánto hizo? ¡Eh! ¡Empate! ¡Empate! ¡150 soles para cada uno! ¡Un fuerte aplauso, fuerte aplauso! Andrés y Mateo, por favor, Andrés y Mateo a la cancha también. Choca empieza. Ok, señores. ¡Tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, no, ah, no! ¡Ah, no, ah, no, ah, no! ¡Ah, no, ah, no! ¡Ah, no, ah, no, ah, no! ¡Pisor lo vela! ¡Sí! ¡Zorra! 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 ¡Fey! ¡Fey! ¿Azúcar amargo? ¡Sí! ¡Con coreografía Choca! ¡Bien! Gapín, gapín. Gapín, gapín, gabi, gam, ying. Gapín, gapín, gapín. ¡Seré tu amante, va! ¡Vamos, esto es lo mío! ¡Tapo, topo, topo! ¡Súbete a mi moto! ¡Sí, correcto! ¡Mote, mote, mote! ¡Mote, mote, mote! ¡No comence la lluvia! ¡Correcto! ¡Ya! ¡Mote, mote! ¡Ya! Che, checa, 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 checa. La maldita primavera. ¡Difícil, eh! ¡Hueco, hueco! ¡Mayonesa! ¡Hueco, hueco! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Teme, me, teme, teme! ¡Teme, teme! ¡Teme, teme, teme! ¡Tiempo! ¡La gata bajo la lluvia! ¡Sí! ¡No vale, no vale! ¡No entró! ¡Qué buena canción! ¡Lo ha hecho muy bien, ah! ¡Lo hizo muy bien! ¡Un aplauso para Choca, por favor! Choca, ¿puedes cantarle un poquito de azúcar amargo, por favor? Por favor, un poquito. ¿Con qué era? Con coreografía. Azúcar amargo, azúcar amargo. Eres azúcar amargo Delir y pecado Un hombre de sorpresas Bebes así, eres Coventero total, bitch! Azúcar... Azúcar morena, azúcar morena. ¡Mari Carmen! Está con una cara, Mari Carmen. Choco, Pepito, vamos Mari. Mari Carmen, tú puedes ganar, Mari Carmen. Concéntrate. Ya entendiste, ¿verdad? Hazlo bien, pues, ¿ya? Mari Carmen, tu cara es concentrada, por favor. Bien, esa es... Esa es la cara, la ganadora. ¡La gente me ayuda contando! ¡Tres, dos, uno! Me la... 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 Tengo mi vida, mi cariño sincero. Te tengo mis besos y todo lo que quiero. Sí, sí, sí. ¿Qué es? Despacito ¡Sí! Perdón Topi Topi, topi Topi, topi Topi, topi Topi, topi ¿Qué haces? Las caderas, Shakira Topi, topi Topi, topi Querida Querida Topi, topi Tic, 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 tic Sí, sí, sí Pi, 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 pi Pi, 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 pi Pi, 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 pi Pi, 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 pi Está pidiendo, ah Jorge, cálmate Pi, 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 pi Pi, 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 pi Pi, pi, pi Pi, pi, pi Mari Carmen ¿Puedes cantarla un poquito? ¿La de verdad? ¿La de verdad? Sin pipí Detrás de mi ventana Detrás de mi ventana Ah, sí, sí Contigo pero sola ¡Esa! ¡Una plaza! ¡Esa era! ¡Esa era! Precioso Está contando las de Mari Carmen todavía Sí, perdió Mari Carmen Efectivamente ¡Siete para Choca! ¡300 soles para Choca y Andrés! ¡Ponme la tablita! Ahora sí, ya se pasó los 2.000 hermanos Andrés 2050 Mateo 1650 Y Natalia 1650 Hermano, ¿no quisieras dar unos cuantos centavos para poder la tabla diferente? Eh, me gusta Vamos a darle al cojo 20 céntimos Me gusta, cojo 20 céntimos Para que pueda subir a la tabla ¿A Choca podemos darle 50? 50, sí 50 para Choca Céntimos, queremos céntimos ahora ¿Y qué te parece si para que nos mate Katy Sainz? Ok 500 soles Andrés, hermano ¿Qué te parece? 500 soles Andrés Por favor Me gusta 500 soles 500 soles 30 500 soles 30 500 soles 30 para Andrés 500 para Andrés, ok Solo para que le quede claro quiénes son los dueños de este programa Exactamente, me gusta Mira, lo puso 2.550 con 30 para Andrés 1.350 para Choca 1.020 para Joseph Así es, hermano Ya está Hermano, ¿tienes un anuncio que dar? Este Ay, sí, pero Bueno, me buscaron mis amigos de Netsun, hermano ¿Netsun? ¿No? Y hemos grabado ahí una cosa muy chévere Pero, mira, qué estoica tu posición No, esta es la pose para anunciar, hermano Esta es la pose para anunciar Así que hay una charla ahí Y yo sin, de verdad, sin buscar, estafar a nadie Yo no te voy a decir cómo ser millonario Ni todas esas weabas Más bien, estoy para que me digan Claro Solamente he contado muchas historias y anécdotas Momentos difíciles que pasé Y buenos también Y cómo me envolví O cómo desarrollé esos momentos Así que si te interesa escuchar La charla se llama Déjate de huevadas Está linda, en verdad Muy buen contenido Por ahí pude escuchar algunas cositas Mientras Katy revisaba Es correcto Y está, de verdad, muy lindo Así que vayan a Netsun Y si quieren escuchar un poquito más de la historia De la parte seria de Jorge Es increíble, en verdad Vayan y... ¿A partir de cuánto, hermano? Ya está la venta Ya está la venta Ya está la venta en preventa Tú compras ahorita y no lo puedes ver Porque se estrena, creo, el 10 o el 11 Claro O sea, lo compras ahorita Y está a 39.90 Porque si has comprado antes Yo te doy ese beneficio Si tú lo compras cuando ya se puede ver 100 mangos Mira el picho Ya está Entonces, a todos los que quieran comprar Antes de verlo O sea, como para meterle la rata sin que vean Me gusta Es como cuando tú pagas una puta Y tú no sabes cómo es Claro Y luego llega y es fea Llega y es fea Y ya pagaste Ya pagaste Ya Ok Pero de repente es bonita ¿Quién sabe si es bonita? Ah, es una apuesta Si tú la compras ahorita en preventa está a 39 Y luego cuando ya esté publicada está a 99 Exactamente Así que ya saben Si lo quieren ver por ahí De algo les puede servir Un fuerte aplauso para Jorge Luna Gracias, señores Gran contenido Ok Hermano Sí La plata sigue llegando, hermano Hermano, pero ¿por qué siguen entrando? Carajo, por favor Es que ya se me sale de los bolsillos Vayan al canal de Jesús Salsamora Por favor Señores El juego que viene a continuación es gracias a Bet and Roll Un fuerte aplauso para Bet and Roll Bet and Roll Ya lo saben, ¿ah? Juega con todos los medios de pago y cobras el mismo día Y si algo pasa te atienden 24-7 Regístrate, ya sabe Disfruta el mejor casino Regístrate ya en Bet and Roll Correcto ¿Quiénes están registrados en Bet and Roll? ¿Quién? Ok, antes de elegirlo presentamos el juego, señores Porque este juego que viene a continuación se llama No se ha salado No se ha salado Un fuerte aplauso Fuerte, 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 fuerte 200 soles con los que vas a post Natalia, Mateo, vengan por acá Andrés Salas, también, vengan por acá Tienen cosas aquí que deberían ser dulces Esto no sé qué es, ¿es yogurt? Yogurt griego Es yogurt Uno de esos, ok, no es dulce, es salado Le han metido más sal que la zamputa ese yogurt Ambos participantes deberán elegir Luego de que cada uno de ustedes pruebe el yogurt Luego de voltear nos sabremos a quién le habrá tocado el yogurt salado Y según su reacción tendrán que apostar a quién le tocó, ok, el yogurt salado Tenemos como 5 o 6, no sé cuántos son Lo giro entonces Gírenle el centro Ah, una mesa de chifa hemos comprado Una mesita de chifa, sí Mesa de chifa, qué lindo, me gusta De la que hay de capón lo sacamos Qué rico, qué rico La pintamos de verde y a la mierda Giro Se chorreó, ahí está, la mierda Quedó así, ok Le hemos dado 200 soles a cada uno para que apuesten Que ustedes quieren que adivinar quién tiene el salado, ok Natalia, pruebe Pónme, por favor, en la toma La reacción de Natalia Un poquito más, un poquito más Un poquito más, por favor, sí Una más, una más Es bueno para tu salud, para tu salud Es bueno para tu salud, mami Tú que estás enferma Solo uno ensalado Ok, ya está Mateo, pruebe Mateo, por favor Mateito, Mateito Ya, ya, era probar nomás, era probar Ya, ya, está con hambre Ok Señor Andrés Salas Sin mancharse la barba, por favor No, no te preocupes A ver, qué rico Está riquísimo Ok Perfecto Ok Tienen 200 soles en billetes de 20 Ustedes deciden cuánto apostar ¿A quién le tocó el salado? Voy contigo primero ¿Cuánto? ¿Y a quién le tocó el yogur salado? 200 a Mateo Mateo, 200 ¿Todo? Le metió todo a Mateo 200 soles a Mateo Ok Mateo, 60 soles 60 soles a Mateo Ok Bueno Vamos a develar Mateo Quítale la etiqueta ¿Tú tienes el dulce o el salado? ¡El salado! ¡Increíble! Ya, te va a dar diarrea Pago inmediatamente Porque Betanrol paga Ya Ok Ok, entregan el siguiente potaje Le paro 200 soles Tiene 400, mi amigo Manjar blanco A uno le han metido más sal No Prueba el Chato Salas Velo ya Ok Prueba Mateo ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Déjate! ¡Ya, ya! Ok Prueba Natalia Uy, esta está más difícil ¿Ah? Ok, tiempo Se ha goloso, se ha goloso Hoy día está más difícil esta Esta está más difícil ¿Cuánto y a quién le apuestas? ¿A quién le tocó el salado? Natalia Natalia Perdió 100 soles, mi amigo Ya le quité Ganó 80 Ok Ok, mermeladita A uno le han metido un montón de sal No sabemos a cuál Señores Ah, ahí quedó Prueba Natalia primero Natalia va first Mermelada Es que quiero que esté bien integrado Claro Mermelada La ha quedado del gran chef, la ha quedado Ok, siguiente Ok, siguiente Ah, con repeticuada Mateo ¡Ya, Mateo! Mateo, la diabetes Mateo, por favor Ok Se va a dar diarrea Estoy bien lejos de la diabetes Chato Salas Nick Jonas Ok Apuesta, mi amigo, primero ¿Cuánto y a quién? 100 a Mateo 100 a Mateo Póngalo Enamorado de Mateo ¿Cuánto? 60 60 a Salas Salas ¿Cuál? 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 60 ¿Cuál? A Salas Yo también soy Salas, ve Chato Salas A Chato Salas Mateo y el Chato a la vez 1, 2 y 3 Lo tenían Natalia Dijo Salas Te viste cambiar de Salas Te dijeron Dijiste Salas Te di la oportunidad Salas y salado estás Leche condensada Bajo molido, pero uno es dulce Señores Hay uno que tiene pero sal Hago un girito, hago un girito En piedra La gente ya no sabe Sal en piedra Sal en piedra Le hemos puesto Ajá Así lo voy a dejar Prueba Natalia primero Leche condensada Uno de ellos tiene sal Como me gusta mi leche Mateo Habla por ti hermano Pruebe Ya, ya Mateo, ya Mateo, ya Mateo, ya, por favor Cara neutra de Mateo Ok Muy difícil también esta ronda ¿Cuánto y a quién, amigo? 200 a Natalia 200 a Natalia Ok, 60 para quién? Todo Chato Salas Chato Salas 60 Un hombre conservador en sus apuestas Acá lo apostó todo, ¿ah? A Natalia 200 a Natalia Vamos Tres Los dos Los Salas Salas a las tres Tres, dos, uno Vamos ¡El salado lo tenía Natalia! Última ronda Es el último Posh Es la última oportunidad de duplicar tu dinero Piénsalo bien Señor Andrés Comienza usted, por favor No huela, no huela De frente nomás Uno de esos tiene sal Ok, Mateo Ya no voy a hacer esto de comer todo Debiste hacerlo hace tiempo Ok, Mateo Ya, ya, Mateo, ya Natalia Eso que espeso Como si no hubieras tenido Como si no hubieras tenido Ok, Natalia Ok Difícil decisión Ya no tengo papel a Gustavo ¿Cuánto le vas a meter, amigo? Ya no siento 400 al chato 400 al chato Este hombre ha perdido la razón Y el cabello también ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene el salado? Mateo Él le metió 400 al chato Es todo lo que tiene ¿Se puede llevar 800 o perder todo? 40 soles a Natalia 40 soles a Natalia Ok Chato y Natalia Chato y Natalia a la cuenta de tres Si el chato lo tiene Se lleva 800 soles el amigo 1, 2, 3 ¡Hecho! 800 soles ¿Cuánto se fue? 180 lucas Está bien, está bien 180 y 800 Palma, 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 palma Pestanrol llegó a Perú con todo mi hermano ¡Sí! Con los retiros más rápidos del país Y la mejor atención Si te juegas unas fichitas Puedes cobrar tu plata el mismo día ¡Es correcto! El mismo día, compa Así es, compita Así que hoy tú invitas los ceviches Gracias, compadrito Además, si te registras ahora usando el código CHAPATUMONI Te regalan un tremendo pack de bienvenidas para jugar y divertirte en grande Pero eso no es todo ¿Qué falta? Porque hay alerta de concurso, mi hermano Escanea el código QR, compa, compita Que aparece en pantalla y va a participar por un increíble Smart TV de 50 pulgadas Vayan a seguirlos en Facebook como Bet and Roll Y participen con sus amigos Así de fácil ¡Chapa tu tele! Hermano, yo estoy participando, hermano ¡Qué bueno! ¡Un aplauso para Bet and Roll! Gracias Bet and Roll por estar con CHAPATUMONI ¡Gracias! Fácil se llevó, 800 soles fácil Gracias, compitas Gracias, compadritos, por aplaudir Manitos Manolos Hermano, si ganas tú invitas el cevichazo Yo te invito con un par de chilindrinas ¡Ay, ay, ay! Ok Ponme la tabla Final 2.250 con 30 Andrés, Mónica y Mateo Posiciones Tickets a la mano Mari Carmen tiene plata Que no se le ha sumado a nadie Perdón, regresen a su posición Lárguense, por favor Mari Carmen, Marín Puedes repartirlo Puedes repartirlo Es un amigo de toda la vida ¿De toda la vida? Nos conocemos desde chiquititos ¡Se lo doy a mi gomitas a mi Mateo! ¡Claro que sí, Mateo! ¡500 soles más! Gracias Mateo sube, entonces Sube al segundo puesto, Mateo Y participa de la final Señores Queremos de verdad brindarle Un aplauso a una persona Que nos ha acompañado hoy día Pero que queremos que nos acompañe hace tiempo Esperamos que no sea la última vez Así es Fuerte aplauso para Mari Carmen ¡Mari! Muchas gracias Le he pasado hermoso Hermoso, bien bonito Gracias por tratarme con mucho cariño Y gracias a todos ustedes también No sé, perdón, la novela Por favor Ya saben, por América Vean Superada Y pueden escuchar todas las canciones En todas las plataformas digitales Buscando Superada Gracias por haber venido Te queremos mucho, Mari Carmen Cuídense, esa es Mari Carmen Y la despide con un fuerte aplauso ¡Fuerte! 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 ¡Tiquecitos a la mano! ¡Es tu momento! Puede ser uno de los lecheros Que subirá al escenario A llevarse la platita Andrés, Mateo y Mónica Hermano ¡Choca! ¡Ven por acá, por favor! ¡Que choca la té! ¡Que choca! ¡Que choca! ¡Que choca me chocolate, por favor! ¡Mano virgen! ¡Que choca me chocolate! ¿Que te qué? ¡Choca chocolatea! No, no, eso no Sácame los tres números Atención, que puede subir al escenario 5, 5, 8 5, 5, 8 5, 8 5, 8 Juega con Mónica ¡Tú! ¡Bien! ¡Bien! A ver, choquísima 4, 3, 2 4, 3, 2 4, 3, 2 ¡Tú amiga! ¡Bien! ¡Bien con Mateo! ¿Quién será por 2.850 soles? El elegido, la elegida 4, 6, 9 4, 6, 9 4, 6, 9 ¡Tú! ¿Quién? ¡Habla pesadilla! ¡Listo! ¡Ven por acá! ¡Hermano! Queremos un fuerte aplauso para una persona que ha jugado increíble Y siempre nos acompaña bien ¡Gracias, choquita! Gracias, gracias a ustedes Gracias a todo el público Gracias por la invitación de la segunda vez Y la verdad que me he divertido Muchísimas gracias por el trato Por divertirnos Y porque toda la gente nos conectamos ahí A verlos todos los días Porque cuando queremos Están en YouTube Los podemos ver en cualquier momento Gracias Y no se olviden ver estas en todas De que ahora sí lo puedo ver Los sábados a las 9 de la mañana Por América Televisión Muchísimas gracias chicos ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Aplauso para Choca! ¡Fuerte! Mónica juega primero El juego se llama Me Lleva A ¿Ok? Señores La palabra es amor La gente me tiene que ayudar contando Tenemos un minuto en pantalla Ya son los últimos conteos de la noche No se me duerme el público El público de STM es el mejor ¿Sí o no? El público de STM es el mejor ¡Qué rico público! Me encanta este público Me encanta Señores Contamos 3, 2, 1 ¡STM! Amor me lleva corazón Corazón me lleva rojo Rojo me lleva ropa Ropa me lleva polo Polo me lleva tallas Tallas me lleva a small Small me lleva large Large me lleva a grande Grande me lleva a miembro Miembro me lleva a votaciones Votaciones me lleva a presidente Presidente me lleva a congreso Congreso me lleva a corrupto Corrupto me lleva a policía Policía me lleva a árbitro Árbitro me lleva a orden Orden me lleva a cabello Cabello me lleva a piojo Piojo me lleva a insecto Insecto me lleva a alas Alas me lleva a pájaro 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 me lleva a volar Volar me lleva a avión Avión me lleva a aire Aire me lleva a fumar Fumar me lleva a cigarro Cigarro me lleva a marihuana Marihuana me lleva a hierba Hierba me lleva a jardín Jardín me lleva a césped Césped me lleva a flor Muy bien Muy fuerte aplauso Muy bien Muy bien Haga eso Muy bien Mateo Mateo está con Danixa En esta oportunidad Tu palabra es espinilla Ok Ok señores Me ayudan contando fuerte Tres Dos Uno Espinilla me lleva a grano Grano me lleva a cara Cara me lleva a ojo Ojo me lleva a ceja Ceja me lleva a nariz Nariz me lleva a boca Boca me lleva a diente Diente me lleva a cracets Brackets me lleva a caries Caries me lleva a asqueroso Asqueroso me lleva a mí A mí me lleva a simpático Simpático me lleva a Pablito Saldarriaga Pablito Saldarriaga Su polo amarillo Chapa tu money Chapa tu money me lleva a Programa concurso Concurso me lleva a plata Plata me lleva a dinero Dinero me lleva a caro Caro me lleva a millonario 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 me lleva a Duradero Duradero me lleva a condón Condón me lleva a Pene Pene me lleva a Concha Concha me lleva a Conchas negras Concha negras me lleva a ceviche Ceviche me lleva a picante Picante me lleva a limón Limón me lleva a salado Salado me lleva a dulce Dulce me sabe Tiempo 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 Bien también Perla y Andrés Erla Erla perdón Erla Por dos mil Ochocientos cincuenta soles Con treinta céntimos La palabra luego del conteo Ricardo comienza Andrés Ok Es supositorio La gente me ayuda contando fuerte Tres El último conto de la noche Dos Uno Supositorio me lleva a Poto Poto me lleva Al cielo El cielo me lleva a Dios Dios me lleva a rezo A rezar Rezar me lleva a Angelitos Angelitos me lleva a Corona Corona me lleva a Rey Rey me lleva a Trono Trono me lleva a serie Serie me lleva a Netflix Netflix me lleva a película Película me lleva a Canchita Canchita me lleva a cine Cine me lleva a entradas Entradas me lleva a Pelado Pelado me lleva a mi jefe Su jefe me lleva a su trabajo Mi trabajo te lleva a Grifos Grifos me lleva a Gasolina Gasolina me lleva carro Carro me lleva camioneta Camioneta es lo que quiero Camioneta me lleva lo que quiero Lo que quiere me lleva a viaje Viaje me lleva a mis amigas Tus amigas me llevan al Telo El Telo es que le gustan mis amigas A tus amigas le gusta viajar Viajar me lleva a Europa Europa me lleva a España España me lleva a mi madre Tu madre me lleva a tu casa Mi casa te lleva a Carabadillo Carabadillo me lleva a Micro Micro te lleva al fin del mundo Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 tiempo Han jugado muy bien hoy día Por favor, talentos, traigan a Suso Muy apretado, eh Participantes Muy apretado todo Tercer lugar, segundo lugar Y primer lugar se llevan solamente un punto Puedo decir desde ya Un poco de spoiler Es una ganadora Sí Correcto, me informan que sí Que tiene Jean Tampoco estés adelantando tanto Mateo y Danitza ¡Perdieron! Muchas gracias a Danitza Le da un beso Mateo Danitza Y se retira Uno tiene 30 Y el otro tiene 31 Muy apretado Una se irá con mucha plata La otra se irá con nada La ganadora O el ganador Ok Con 31 puntos Gana Andrés Yerla 2.850 Soles Con 30 Con 30 Se ha llevado la amiga Señora, ha sido un placer estar con ustedes Gracias Maricuil Gracias a todos Nos vemos Chau 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 Chau